Muy buenos días, hoy vamos a ver 6 tapas imprescindibles, son tan fáciles como deliciosas. Soy Guille Rodríguez, te doy la bienvenida a mi canal y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas. Vamos a verlas. Patatas con ajo o con alioli. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las patatas con piel, partiendo de agua fría y abundante sal piedra. Aproximadamente van a tardar unos 30 minutos y pincharemos para saber que están blanditas. Mientras se cocinan las patatas vamos a preparar un alioli rápido con ayuda de una batidora, para lo cual vamos a poner un aceite suave, yo utilizo aceite de girasol, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, un poco de sal y un huevo que es importante que esté a temperatura ambiente. Vamos a añadir también dos dientes de ajo a los que les vamos a quitar el brote central para que no repitan. Vamos a sazonar con un buen chorrito de vinagre de manzana y ya vamos a emulsionar nuestro alioli instantáneo. Una vez tengamos el alioli montado lo reservaremos. También picaremos un poco de perejil fresco bien, bien fino. Cuando las patatas estén bien cocinadas, sácalas y déjalas enfriar completamente a temperatura ambiente. Pélalas, añade en un bol una buena cantidad de alioli y añade las patatas troceadas. Añade más alioli por encima y añade también un buen puñado de perejil picado. Todo lo que queda es mezclar con precaución intentando que las patatas no se rompan. Y ya están listas, ahora ponlas a enfriar y recuerda de sacarlas siempre un rato antes de la nevera para que no estén tan frías. Sirve las patatas bien fresquitas y en cantidad. Y corona con una hojita de perejil. Albóndigas con tomate. Ponemos un chorro de aceite de oliva a calentar. Añadimos dos dientes de ajo machacados. Añadimos también quindillas. Tú eliges el grado de picor y freímos. Una vez frito, añade el tomate triturado. Añade un poco de sal. Baja el fuego y cubre para evitar salpicaduras. Y deja cocinar por espacio de 20 minutos. Corta en daditos el pan del día anterior y quítale la corteza. Cúbrelo de leche para que el pan la embeba. Pon la carne en un bol. Yo utilizo carne de cerdo y de vaca mezclada. Sazón al avión con abundante sal. Pimienta negra recién molida. Un poco de ajo en polvo. Un poquito de orégano seco. Un puñadito de perejil picado. Un chorrete de vino blanco. Y la miga de pan que teníamos remojando en leche, que la vamos a escurrir. Un huevo. Un poquito de nuez moscada rallada. Y una cucharada sopera de pan rallado. Mezcla muy bien el picadillo hasta que se integre todo por completo. Forma las albóndigas con las manos del tamaño que tú quieras. Una vez el tomate ha cocinado y ha perdido toda la humedad, vamos a corregir el punto de acidez añadiendo una cucharadita de azúcar blanco. Yo voy a perfumar el tomate con un poquito de orégano. Mezcla y comprueba el punto de sazón. Retira los ajos y las guindillas. Y reserva. Pon una sartén al fuego y añade aceite de oliva. Fríe las albóndigas hasta que doren. Una vez las albóndigas estén bien doradas, añade un chorrito de vino blanco para desglasar. Una vez el vino haya reducido a la mitad, vierte todo sobre la salsa de tomate. Y ahora tenemos que dar un pequeño hervor para que terminen de cocinarse unos 5 minutos. Pela una patata pequeña y córtala en cuadritos que freiremos en aceite muy caliente para acompañar nuestras albóndigas. Cuando estén crujientes, retíralos a un secante y sazona. Servimos las albóndigas bien calientes en nuestra cazuelita. Espolvoreamos con un poquito de perejil picado y guarnecemos con las patatas crujientes que habíamos frito. Patatas bravas. Para hacer patatas bravas, lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa brava. Empezaremos pelando y troceando la verdura. En una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva, pon a rehogar toda la verdura. Añade un par de hojas de laurel, unas bolas de pimienta y añade un puñadito de guindillas picantes. Rehoga el conjunto. Una vez la verdura está bien rehogada, añade el tomate triturado. Y deja cocinar por espacio de unos 20 minutos. Pela, trocea y pon a pochar las patatas unos 10 minutos en aceite de oliva a una temperatura suave. Después de 10 minutos de cocinar, súbeles el fuego al máximo y dales 5 minutos más, removiéndolas con precaución de que no se rompan hasta que doren por completo. Sácalas a un secante y es ahora en caliente cuando hay que sazonarlas. Retira las hojas de laurel y pásalo por un túrmix y luego por un colador. Ponla a hervir otra vez y rectifica el punto de sal. Si hiciera falta, añade un poco de azúcar para corregir la acidez. Reserva. Para terminar, nuestras patatas bravas, sírvelas muy bien calientes con la salsa brava por encima y acompañadas también de un poco del alioli artesano que hemos montado. Si quieres darle un poco más de fuerza le puedes espolvorear un poquito de pimentón dulce. Ensaladilla de merluza Comenzaremos limpiando muy bien la merluza de espinas, de piel y picándola en cuadritos pequeños. Pela un par de dientes de ajo y pícalos bien finos. Calienta una sartén añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra un par de guindillas de cayena y añade también el ajo picado rehoga. Cuando el ajo esté frito y antes de que tome color añade la merluza añade un poquito de sal y rehoga el conjunto. Una vez cocinado el pescado extiéndelo para que se enfríe en una placa y ya fuera del fuego añade bastante pimienta blanca. Reserva. Mientras se enfría el pescado trabaja en un bol y mezcla el queso cremá. Me gusta utilizar como reforzante en esta receta en concreto un chorrito de salsa de soja. Mézclarla muy bien con el queso cremá. Una vez el pescado haya enfriado vamos a retirar las guindillas y vamos a mezclarlo ya con el queso cremá. Y ya está listo para servir. Corona con una hojita de perejil y acompáñalo con unos picos con colines de pan. Para el salpicón de marisco lo primero que vamos a hacer es cocer nuestros langostinos en abundante agua hirviendo con bastante sal. También puedes utilizar langostinos cocidos. Si están descongelados los vamos a cocinar por espacio de dos minutos. Y los enfriaremos en un agua con hielo y sal. Pela y corta en cuadritos toda la verdura. El surimi y añade el marisco. dos langostinos pelados y el pulpo troceado en rodajitas. Y ahora solo queda aliñar. Añade un poco de sal un chorrito de vinagre de manzana un poco de pimienta recién molida y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Mezcla los ingredientes déjalos macerar diez minutos y ya lo puedes servir siempre bien, bien fresquito. ensalada fría de surimi con huevos de codorniz. Lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer los huevos partiendo de agua fría a la que añadiremos un buen puñado de sal piedra. Dejaremos cocer desde que hierve el agua cinco minutos. Corta el surimi en trozos más bien grandes. Y mézclalo con abundante salsa mayonesa. Añade una cucharadita de mostaza fuerte en pasta un chorrito de zumo de limón un poco de pimienta recién molida y si te gusta el picante un poco de tabasco o siracha. Trocea algunos huevos de codorniz y añádelos al surimi y el resto resérvalos para la decoración. Y sírvela bien fresquita decorando con los medios huevos de codorniz que teníamos por encima. Para terminar coloca unas escamas de sal encima de cada huevo y una ramita de perejil. Seis tapas ¿Y qué nos falta? Pues no sé yo un buen chorro de aceite de oliva virgen extra para darle alegría a estas tapas. Queridos amigos ya habéis visto lo fácil que es preparar seis tapas imprescindibles que no pueden faltar en tu mesa este veranito bien fresquita bien rica. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muy bueno! Voy a probar esto. ¡Mmm! Buenísimo. ¿Y esta? ¡Mmm! ¡Laba, lava, lava! ¡Muy bueno! ¡No me los jago. No me los jago. No me los jago. ¡Uf! ¡Y los épicos! ¡Ay! ¡No sé cuál me gusta más! ¡No sé cuál me gusta más! ¡Mmm! ¡Gracias! Amén.